Un divertido personaje fue captado al movilizarse por las pistas del país. Además, un sujeto arriesgó su vida al viajar en el techo de un taxi. Este y otros videos nos llegaron a nuestro WhatsApp, que es el 940-203-302. 940-203-302. Veamos. Un televidente nos llamó indicando que había grabado al depredador manejando su moto. Pensamos que era Paolo Guerrero, pero no, era un depredador de verdad. Manejaba su moto que era de otro mundo y tenía placa de Marte. Si lo ve, no lo denuncie porque lo puede desaparecer con su visión láser. Desde Arequipa seguimos con el pasajero tacaño. Por no pagar la tarifa completa, este hombre prefiere ir en el techo de este taxi. Está bien que le guste viajar ventilado, pero esto ya es el colmo. Ahora, el ladrón angurriento. En una tienda de motos, un ladrón que se hacía pasar de cliente y en un descuido del dueño de la tienda se lleva un banquito de madera de 15 soles. La cámara de seguridad captó todo, pero como iba con casco, jamás será capturado. Salvo que el dueño reconozca su banquito. En Nazca, una cámara de seguridad grabó a un burro que se estrelló por exceso de velocidad. Pero más burro era el que lo manejaba y lo obligaba a correr. El dueño terminó en el hospital y el burro en el veterinario. Terminamos con el motociclista parrillero. Este hombre cruza la ciudad llevando carne por toda su moto. Hasta la parte de adelante y todo para celebrar a lo grande el cumpleaños de su esposa, que como vemos debe tener buen diente.